Iniciamos con la lectura del fallo correspondiente a la invitación a la palabra a estas personas Número I-00-1964-156-2018 Correspondiente a trabajos y conservación rutinaria anual 2019 79.85 kilómetros en corredores y 66.7 kilómetros en secundaria Kilómetro 85 más 350, kilómetros 152 más 600 El tramo I-23 estados Zacatecas, Jalisco, Lago de Moreno, De La Catarra, San Luis Pro, Ciudadana Jara De kilómetros 187 más 3 ceros al 197.500 del tramo Límite estados Guanajuato, Jalisco, Jalisco, Jalisco y Jalisco Y de kilómetro 1 más 3 ceros al 57.200 del tramo Ojo del límite estados Jalisco, Jalisco, Jalisco y Jalisco De la carretera Jalisco, Jalisco y Jalisco Vario de la convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cualitativa Del cumplimiento de requisitos legales técnicos y económicos Así como la evaluación de las propuestas bajo el mecanismo binario para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitantes en los términos de lo previsto en los artículos 38 de las públicas y servicios relacionados con las mismas 63, 61, 64, 65, 66, 67 y 68 sobre el reglamento y con lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria por consiguiente a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de propuestas en relación de licitantes cuya proposición resultó solvente nombre del licitante, SSR Ingenieros S.A.S.B., Construanat S.A.S.B., Coimés Constructor S.A.S.B., Incam Construcciones S.A.S.B. por lo cual la propuesta que entre las calificadas como solventes por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados se asegura las mejores condiciones disponibles y por haber obtenido el precio más bajo conforme lo previsto en el artículo 67, versión 1 del reglamento de la referencia de ley y a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta de la convocatoria de la presente licitación por invitación es la presentada por el licitante Construanat S.A.S.B. con un monto total de su propuesta de 7.792.152 pesos con 71 centavos con el IVA incluido. La presente acta surte efectos de notificación informa para la empresa Construanat S.A.S.B. y por ello su componente obliga a presentar a más tarde a la firma de su contrato los siguientes documentos su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el SAT y de acuerdo a la resolución de emisiones fiscales para 2019 además de la garantía de cumplimiento y anticipo y la documentación necesaria para elaboración de su contrato la firma se llevará a cabo a las 12 horas del 28 de enero del presente año una vez leído el fallo vamos a proceder a la firma del acta correspondiente señalando que para este evento contamos con la presencia por parte de la Cámara Mexicana de la Administración de la Construcción del Iniciado Edson Martínez Campos por parte de la Recencia General de Conservación de J. Armando Ballesteros Merlo su servidor Ricardo Peregrina Noriega y representando al Centro del S.T. eligeno Néstor Rubio Avalos encargado de la Dirección General del Centro de la Cámara Mexicana de la Cámara Mexicana de la Cámara Mexicana Gracias. Muchas gracias.